No hay plata que me compre tu sonrisa No tiene precio como me besas Tu amor no se desvaloriza Al contrario vale más Yo ya te tengo a ti ¿Para qué más? Me alcanza con vivir Con lo que me das Si yo valgo por todo lo que tengo Y hablo de lo material No valgo nada porque nada tengo Solo amor para gastar Yo ya te tengo a ti ¿Para qué más? Me alcanza con vivir Un día más No hay que tener una fortuna para estar bajo la luna y besarnos sin parar No se compra con dinero todo lo que yo te quiero y menos la felicidad No hay que tener varios millones para que los corazones se amen de verdad No se compra una caricia No se vende una sonrisa y menos la felicidad Si yo soy feliz así Sin nada Si cuando muera no voy a Llevarme nada Solo lo que vivimos Hay gente que se pasa todo el día Pensando en la riqueza que tendrá Y se olvida Y se olvida que en la vida Estamos de paso y nada más Yo ya te tengo a ti ¿Para qué más? Me alcanza con vivir Con lo que me das No hay que tener una fortuna para estar bajo la luna y besarnos sin parar No se compra con dinero todo lo que yo te quiero y menos la felicidad Si yo soy feliz así Sin nada Si moriré como nací así Sin nada No hay que tener varios millones para que los corazones se amen de verdad No se compra una caricia No se vende una sonrisa y menos la felicidad Si yo soy feliz así Sin nada Si cuando muera no voy a Llevarme nada Solo lo que vivimos No semarks Sin nada O Due No No O O With